Cuba tiene un alma cristiana para darse al mundo y el mundo debe acercarse a Cuba, a su pueblo. Inspirados por estas palabras, los jóvenes cubanos que participaremos en la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011, nos encontramos para integrarnos y conocernos como delegación. Como el frescor y la belleza de nuestros campos, es el signo de esperanza, entrega y perseverancia que queremos llevar a los jóvenes del mundo. Con la inspiración de llevar lo más bello de la juventud cubana a esta gran fiesta de fe, cantamos y compartimos la alegría de sentirnos cubanos, miembros de una iglesia que está viva y que tiene mucho que aportar y recibir. Yo quiero llevar una alegría, la alegría, la esperanza, la confianza. Quiero que la gente sepa que en Cuba los jóvenes necesitamos que confíen en nosotros, en la iglesia, confíen en nosotros, en la familia. Queremos llevar la alegría de los jóvenes cubanos y traer la riqueza que siempre da el intercambio a nuestras comunidades, a los grupos de pareja donde podemos compartir aquí. Voy con mucha alegría a la Jornada Mundial de la Juventud, con muchas ilusiones de encontrarme con jóvenes de todo el mundo para compartir nuestra fe, llevando a Cuba en el corazón, sintiéndome joven muy cubana, con deseos también de encontrar a Jesús ahí en la jornada y de vivir esta experiencia al máximo. La diócesis de Toledo nos recibirá el día 11 de agosto como camino preparatorio a la jornada. Luego, en Madrid, junto a otros jóvenes del mundo, gritaremos a una sola voz, arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe.